Lo hemos visto en el Real Decreto-Ley de recortes sobre el sueldo de los funcionarios y lo que es más grave y peor, sobre la capacidad económica de los pensionistas. Señorías, ¿cómo se han comportado los mercados cuando esta Cámara ha aprobado esos recortes? ¿Hemos convencido a los mercados? ¿Ha mejorado la posición de España? ¿Se ha abierto la financiación de nuestras entidades bancarias en los mercados financieros internacionales? ¿Se ha reducido el diferencial de las deudas soberanas del Estado español frente a la alemana o no? ¿O ha ocurrido exactamente lo contrario? Es porque ustedes, señorías, el Gobierno socialista de España y su presidente de Gobierno no tienen ninguna credibilidad. Igual que no lo tienen al estar abordando reformas estructurales de nuestro país, como es la reforma del mercado de trabajo de la manera como la que están haciendo. En definitiva, señorías, a estas alturas de la mañana, ¿alguien sabe cuál es la posición del Gobierno español en materia de reforma laboral? En España lo que tenemos es, en definitiva, una falta de crédito político que estamos pagando duramente los mercados y estamos perjudicando así, en definitiva, a la estabilidad, al sentido mismo del euro. Este es el proceso que estamos viviendo, señorías, y no el proceso de ese lenguaje de siniestros especuladores sobrevolando sobre nosotros y, en definitiva, el proceso que otros, por supuesto, les dejo su discurso político, pero de un país serio, de un país riguroso, lo que tiene que tener es estabilidad política para abordar las reformas económicas que necesita España. Señorías, tranquilícese, don Francisco, que ya ha defendido usted bastante la política que nos ha llevado a llevar adelante hoy la aprobación de esa facilidad financiera europea.